Las cinco carreteras más peligrosas de México fueron presentadas en el informe realizado por la División de Seguridad Regional de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el reporte, en estas vialidades se cometen crímenes como homicidios, robo a transporte público, asalto a transporte de carga y particulares, y atraco a gasolinera y transeúntes. Las carreteras más peligrosas de nuestro país debido a que hasta el momento se tienen registradas 156 carpetas de investigación por diversos delitos en al menos dos de sus rutas principales. En primer lugar se encuentra la carretera México-Puebla, principalmente en el tramo conocido como La Escondida y en el entronque de Eje 10 Sur, el punto de conexión entre las alcaldías de Iztapalapa y Tlahuac con el municipio de Chalco. Tan solo para julio de este año, en esta vialidad se registraron 21 incidentes relacionados con asaltos, pero según informes de las autoridades solo fueron detenidas 12 personas. En segundo lugar está la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 33, en los paraderos de El Frontón y El Gallito, mientras que a 20 kilómetros de la vía libre, la escasa presencia de elementos de seguridad ha convertido a indios verdes rumbo a Ecatepec y Tecámac en una zona roja para los conductores. El tercer puesto lo ocupa la autopista México-Querétaro-Guanajuato, que a su vez, presenta cuatro focos rojos, el primero en el kilómetro 42,5, el segundo en la caseta de Palmillas, a pesar de que cuenta con vigilancia, y los últimos dos en Apaseo El Grande y Villagrán. En el cuarto se ubica la carretera México-Querétaro, directo, pues para julio de este año en esta vialidad se registraron 33 asaltos, pero de acuerdo con un informe de la Policía Federal, solo 21 personas fueron detenidas relacionadas con estos casos. Finalmente, la vía Puebla-Córdoba, exactamente en el punto de la tinaja, es una de las más peligrosas, pues se tienen registrados diferentes delitos en contra de los usuarios de caminos y transportes. A mediados de año se tenían registrados al menos 20 asaltos en esta zona, pero solo 12 personas relacionadas con estos hechos fueron aseguradas por las autoridades. Con información de letra roja, cuadratín y animal político anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments